Ahora sí, el día de ayer se llevó a cabo una entrega, un recurso legal con el que buscan algunos colectivos ejercer presión hacia el Congreso de Baja California para que se apuren y den celeridad o por la omisión realmente legislativa que hay a la creación de la ley estatal de desaparecidos. Una ley que la propia Rocío Adame señalaba que la primera semana de febrero podría estarse presentándole a los colectivos para que la analizaran. A la fecha tenemos entendido que no se ha hecho o que no se ha hecho un análisis profundo al respecto. Que Catalina Zavala prometió que iba a salir en octubre, lo cual evidentemente no ocurrió. Y bueno, salen a nuevamente hacer un posicionamiento por las omisiones que están teniendo los gobiernos en favor de los familiares desaparecidos. De tener un marco legal que los ayude en su búsqueda. Sí, y miren, ha hecho todas las vías los colectivos, entre ellos la célula de búsqueda e investigación de personas desaparecidas, que sabemos son, la lideran, o al menos son como voceros, tanto Soraya Ana como Gonzalo Moreno, padres de Kevin Moreno, desaparecido en marzo de hace, del dos mil veintitrés. Y que, pues bueno, a hoy, no, dos mil veintidós, ¿no? Dos mil veintidós. Dos mil veintidós, perdón. Y que ahora, pues, lo han hecho en la vía de las búsquedas, presionando a gobierno, presentando todo tipo de documentos, de recursos, un pliego petitorio para que hicieran y modificaran reglamentos y leyes, y que, pues, se pusieran a chambear. Catalina Zavala, en sus puntadas que se aventaba cada semana, dijo, pues ya está aprobada en comisiones, ya, en un mes ya queda. Eso lo dijo en el mes de noviembre. En septiembre lo dijo. En septiembre, perdón. Y en octubre iba a quedar. Que ya lo acabo de decir, Jorge. Sí, perdón, perdón, perdón. Perdón, en octubre quedaba. Y en diciembre, el mismo Catalina Zavala, pues, ya listaba su salida, y le dijo, va a quedar en el primer mes del año. Lo cual, pues, ya estamos a febrero y no ha quedado. Entonces, hemos visto tan complicado que ahora dicen que será en marzo. Y así traen a vueltas y vueltas. Y realmente quienes han asumido el compromiso son muy, pero muy pocos diputados. Realmente diputadas son los que han enfrentado eso, entre ellos Rocio Adame. Pero ya, ya les colmó y ya se molestaron y dijeron, vamos a presentar un recurso ante la justicia federal para que aceleren los trabajos por omisión legislativa. Escuchemos cuál es el planteamiento de Gonzalo Moreno ante este tema. California es una estrategia jurídica que el abogado nos escribió, puesto que el Congreso se ha mantenido en un letargo legislativo constante, al menos en materia de desaparición, aunado a los casos, aunado a la cuestión de las oportunidades que tiene la Comisión Local de Búsqueda, pues es urgente que esa ley sea promulgada en tiempo y forma. Y eso no exime, lo dejo bien claro, que no se vaya a revisar con lupa. No quiere decir que se promulga mañana y ya sí la vamos a aceptar. No, eso no, de ninguna manera. La vamos a revisar con apego a todo lo que se sabe y se siente en la materia de desaparición en Baja California. Y no solamente los colectivos mexicanos, estoy seguro que los colectivos de todo el Estado tendrán interés de revisar esta ley. Tiene razón totalmente, ¿no? Claro. Hay un retraso importante, se han hecho mesas de trabajo, les han dado muchas promesas, han incluso intentado presentar leyes o una ley de desaparecidos que era prácticamente un copy-paste de la que estaba a nivel nacional y que carecía de muchos efectos o elementos secundarios que eran importantes o que son importantes para los colectivos. Porque al final, esta ley que se aprobó en el gobierno federal, en el Congreso de la Unión, data de 2017, y el Estado y el Congreso de la Baja California han sido omisos desde ese entonces. No es desde hace un año, es desde 2017, desde las administraciones panistas que se ignoró el tema de desaparecidos y que hoy en día le termina por tronar políticamente hablando, aunque el problema ha sido muy viejo al actual gobierno y ahora es el que está tratando de impulsar el tema, ¿no? Y por último, Villa, si esto no se resuelve en marzo, no se va a hacer en esta legislatura. Porque nuestras y nuestros diputados van a estar más preocupados en su reelección y en las elecciones de sus respectivos partidos que realmente en legislar. Y además, ya prácticamente en la víspera se quedarán sin trabajadores, ni secretarios técnicos, ni nadie, porque ya les darán su finiquito a la espera de contratar nuevos cuando inicie la otra legislatura. Por eso, si no se hace en el mes de marzo, olvidémonos de la ley de desaparecidos en esta legislatura. Sería gravísimo y sería lamentable. Muy lamentable. Muchos diputados, bueno, de hecho, pocos diputados asumieron el rol, pero muchos diputados anunciaron compromiso o como Congreso del Estado anunciaron un compromiso de que esto iba a quedar en esta legislatura por una propia presión social, por una necesidad del gobierno y porque los colectivos están pidiendo específicamente qué es lo que necesitan para poder ellos mismos incluso seguir haciendo las búsquedas porque como se le hemos comentado, el 99.9% y esto es una cifra real de los hallazgos de personas desaparecidas son realizados por colectivos. Esto es un resultado, una evidencia de estudios que han realizado especialistas en la materia y han llegado a estas conclusiones. Si ni siquiera les van a dar las herramientas físicas o las herramientas jurídicas, bueno, físicas por lo menos den las jurídicas, ¿no? Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.